Allá quédense atrás, mejor ustedes con sus camaritas ¡Vámonos! Es mía, compadre Ah, no, no, con la cámara ¡Ya! ¡Malona! ¡Esta es la callada! ¡Vámonos! Que haré lejos de ti, prenda del alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante dejaré de te acordarme Aunque sea un imposible nuestro amor ¡Vámonos! 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 Miedo, mi corazón me dice, ya no puedo, no puedo mis angustias soportar. Miedo, mi corazón me dice, ya no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Como sacar de mi alma esta pasión.